You know everybody got a story to tell right, so I got mine, check me out right here, yo Se cantúe en malos pasos provocándome atrasos, perdiendo parte de mi vida, buscándome casos Haciendo tiempo y conviviendo con mis hermanos presos, la cual dedico mi canción y oro por ello en el proceso Desafortunadamente viví la experiencia, una vivencia en carne propia que requiere paciencia No le deseo a nadie el tener que pasar por lo que yo he pasado, estar confinado, renunciando a un ser amado Una familia que te espere, el amor de una madre, renunciando a tus hijos a que crezcan sin padres Estamos en unos tiempos donde domina el machismo, pero el hombre se prueba criando a sus hijos Porque yo dudo que ellos mismos quieran crecer solos y tener tu espejo Con humildad, con el consejo pa' que llegue a viejo, busca alternativas nuevas, enfóquese en la vida No busca ayuda humana, busca ayuda de arriba Yo tengo que continuar, aceptar la realidad y no mirar atrás Y yo tengo que continuar, ya ni siquiera tengo a nadie en quien confiar Y yo tengo que continuar, aceptar la realidad y no mirar atrás Y yo tengo que continuar, ya ni siquiera tengo a nadie en quien confiar Es que yo entiendo que no es fácil y que el tema es bastante sensible Lo que para ti se hace imposible, para Dios es posible Me siento libre a pesar de esta condena terrible Yo tengo paz en mi corazón y me siento invencible Posiblemente tendré que serle frente al destino Una vez salga de aquí tendré que escoger entre los dos caminos ¿Cuál era seguir de los dos a la interrogante? Mundo ignorante de perdición que me condujo a esta prisión Un mundo de salvación constante, con Dios por delante No tengo que demostrarle a nadie que yo soy un gante Se pierde todo en ese mundo el que vive Los que dicen ser tu hispana ni siquiera te inscriben Te hablas la voz de la experiencia viva, el famoso tempo Aconsejándote con base y fundamento Con el corazón en mano, sin que me queden a por dentro Y digan lo que quieran decir de mi, pero es cuando mejor me siento Yo tengo que continuar, aceptar la realidad y no mirarla atrás Y yo tengo que continuar, ya ni siquiera tengo a nadie en quien confiar Y yo tengo que continuar, aceptar la realidad y no mirarla atrás Y yo tengo que continuar, ya ni siquiera tengo a nadie en quien confiar Es que yo tengo que continuar caminando, ya no hay reversa Esta mano te pica la otra o viceversa Aconsejo al hombre a que ejerza, pasen los hogares Se olviden un poco de la calle y de las cosas materiales Y no se crean que son inmortales, inconscienticen Que le den pa' atrás esta canción Y después me dicen si yo tengo la razón o no Si no me la quitan, si así me la dan Lo que quiero que usted tenga una relación bonita Tu familia te necesita, como el sol las flores Después no pregunten por qué a mí, después no lloren No quiero quejas, después no se den contra las paredes Muriéndose en vida porque se les fueron las mujeres Traten de organizarse bien, inhalen y exhalen Entresen a pensar un rato lo mucho que ellos valen Lo que significan eventualmente sus parientes Los que lastimamos cuando actuamos inconscientemente Yo tengo que continuar, aceptar la realidad y no mirar atrás Yo tengo que continuar, ni siquiera tengo nadie en quien confiar Yo tengo que continuar, aceptar la realidad y no mirar atrás Yo tengo que continuar, ni siquiera tengo nadie en quien confiar No tengo nadie que confiar